Hola, buen día, ¿cómo les va? Hoy es 16 de abril, hace aproximadamente un mes. Nos dirigíamos y focalizábamos el mensaje a nuestros jóvenes en esta crisis sanitaria mundial, en esta pandemia por este virus, este enemigo invisible que nos ha planteado una guerra. Y tuvimos una respuesta de nuestros jóvenes, muy buena, maravillosa, interesante, con una actitud que sorprendió y que está a la altura de las circunstancias. Hoy queremos focalizar el mensaje en quienes creemos que son las personas de riesgo, que son nuestros viejos, nuestra gente mayor, nuestros padres, nuestros abuelos. Necesitamos que profundicemos la conciencia, sabemos que muchos lo están haciendo bien, pero vemos algunas personas mayores, mujeres y varones que por sus hábitos naturales tienden a salir. No nos gusta eso, no nos gusta porque te queremos, porque necesitamos que tomes conciencia que tus nietos te quieren, que tus hijos también, que toda nuestra gente quiere que te quedes en tu casa. ¿Por qué queremos que te quedes en tu casa? Porque es la manera de evitar que te infectes. Y que si nosotros tenemos la menor cantidad de personas infectadas, vamos a tener la menor cantidad de personas internadas en nuestro hospital, vamos a tener la menor cantidad de personas que necesiten terapia intensiva, que necesiten respirador, y vamos a tener la menor cantidad de muertos en nuestro pueblo. Y saber que los que se pueden morir y que más riesgo tienen son los mayores de 65 años. Por eso, porque te queremos, porque te necesitamos y porque sos muy importante para nosotros, queremos que te quedes en tu casa.